Hola, te saluda Elio Laguna y en este video te voy a dar un ejemplo de cómo hacer que el cliente te pague por ser tu cliente. Lo voy a volver a repetir, cómo hacer que el cliente te pague por ser tu cliente. Y el ejemplo que te quiero dar es el de la doctora Margarita Lilia Cantú. Ella asistió a uno de nuestros talleres donde aprendió a escribir un libro y con esa información escribió su libro. Un libro que se llama Cómo curar el cáncer y otras enfermedades terminales. Subió el libro a Amazon, el libro comenzó a venderse en todas partes del mundo y personas de muchos países que compraron el libro la contactaban para saber cómo contar con sus servicios y ella actualmente da consultorías por Skype o por Zoom a personas de todas partes del mundo. Ella vive en Monterrey y sus pacientes únicamente son personas de Monterrey, pero gracias a su libro pudo llegar a pacientes de todas partes del mundo. Personas que le pagaron de todas partes del mundo con las que nunca hubiera logrado establecer contacto, le pagaron al comprarle su libro, le pagaron por ser su cliente. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Más detalles en la descripción de este video. Y si te gustó este video, por favor, comparte. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor. Hola, te saluda Elio Laguna y en este video te voy a dar un ejemplo de cómo hacer que el cliente te pague por ser tu cliente. Lo voy a volver a repetir, cómo hacer que el cliente te pague por ser tu cliente. Y el ejemplo que te voy a dar es de uno de mis clientes, Francisco Javier. Él asistió a uno de mis talleres y en ese taller se dio cuenta que tenía que hacer las cosas distintas para atraer más clientes a su negocio, a su taller mecánico. Lo que le había pasado a Francisco es que había cambiado de locación su taller mecánico y había perdido la gran parte de sus clientes. Estaba en una nueva locación donde no llegaron sus clientes anteriores y donde no pasaba mucha gente. Así que me preguntó, me consultó cómo es que podía conseguir más clientes. Le pregunté cuál era el principal cliente que tenía en su antiguo lugar, en el lugar donde estaba ubicado y donde tenía mucha clientela. Y me dijo que eran los mantenimientos a los taxistas. Ese era su caballito de batalla, los mantenimientos a los taxistas. Le dije que si podía grabar un entrenamiento donde enseñara a las personas cómo hacer su propio mantenimiento. Al principio no entendía, pero accedió, grabó el entrenamiento. Ya que lo terminó, lo subió a sitios de internet donde puedes vender tu producto como Clickbank, Hotmart y comenzó a vender su entrenamiento. Los taxistas compraban su entrenamiento para aprender a hacer ellos mismos su propio mantenimiento, ahorrar costos y tener su carro listo mucho más rápido. Así que con cada venta de su producto digital, él ganaba mucho más dinero que haciendo el trabajo, que manchándose de grasa. Sin embargo, sucedió lo increíble. Las personas que le compraban esos entrenamientos para hacer mantenimientos eventualmente, sufrían alguna descompostura de su vehículo. Y con la persona con la que iban y con la que confiaban, era con Francisco. Así que las personas, sus clientes, le pagaron por ser su cliente. Le compraban su entrenamiento sobre cómo hacer el mantenimiento y después iban con él para descomposturas de su vehículo. Las, sus clientes, le pagaron al comprar el entrenamiento por ser su cliente. Para más ejemplos y para saber cómo implementar esto, en la descripción de este video. Y si te gustó este video, por favor, comparte. ¡Suscríbete al canal!